Buena alimentación, básica para todo ser humano, pero qué tal si además queremos perder esos kilitos de más. Hoy hablaremos de tres grupos de alimentos vitales, proteínas, verduras y grasas saludable. No se lo pierdan. La alimentación es básica en cualquier ser humano, pero cuando queremos perder peso, cuando queremos en verdad recuperar esa figura, debemos hacer énfasis en tres grupos de alimentos. Primero, las proteínas, carne, pollo, pescado, huevo, mariscos, son fuentes animales de ellas, pero qué tal las otras fuentes naturales o vegetales, como el brócoli, las semillas de chía, la moringa, las almendras, la soja, los garbanzos, etcétera, etcétera. ¿Por qué son tan importantes en esta alimentación cuando queremos perder peso y en cualquier ser humano las proteínas? ¿Sabían ustedes que ellas son como el ladrillo fundamental para cualquier edificio que está en construcción? El cuerpo necesita recibir del alimento la proteína básica para fortalecer los músculos y los músculos son también lo que le da la estabilidad. Aunque existen los huesos, es el músculo en que mantiene la contextura del ser humano. Así que siempre debemos consumir proteína al desayuno, al almuerzo, a la comida. Ustedes dirán, ¿qué cantidad? Abra en su mano grande, grande. Cada porción de proteína debe ser equivalente al tamaño de nuestra mano abierta. Si ustedes hacen este ejercicio, se darán cuenta que mi mano es diferente a la de ustedes. Así que tengan en cuenta esta proporción para cada alimento del día. Segundo alimento vital, las verduras. Las verduras en todas sus presentaciones y colores, pero además hervidas, parrilladas, salteadas o por qué no crudas. ¿Y saben algo? Es un secretico que les voy a dar el día de hoy. ¿Sabían ustedes que cuando queremos perder peso podemos restringir un poco los carbohidratos sin preocuparnos? Porque las verduras tienen carbohidrato. Las pueden comer generosamente, la cantidad que quieran. Es más, así de grande. Y tercer grupo, vital, indispensable. Las grasas saludables. El huevo, el aguacate, las almendras, el aceite de oliva, el aceite de coco. Cocinar todo con mantequilla clarificada. Los pescados, los fermentados como las aceitunas, el kimchi que es tan famoso en oriente, que además tiene probióticos en cantidades. Pero ojo, cada vez que yo le hablo de almendras a mis pacientes, automáticamente se imaginan el kilo de almendras, pistachos, etcétera, en la cartera. No, 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 no. Las grasas saludables, que además son vitales para todas las funciones del cuerpo, se deben agregar al desayuno, al almuerzo y a la comida. No los quiero picoteando todo el día. Recuerden, proteínas, verduras y grasas saludables, indispensables en cualquier nutrición. Pero si quieren bajar de peso, se acordarán de mí. Los espero en el próximo capítulo. ¡Gracias!